Música 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 No hacen cosas, para esto son las interhospitalarias, para expresar de forma inequívoca que el movimiento sigue fuerte, que el movimiento está de pie, que el movimiento está unido, que esta lucha no tiene final, no tiene calendario. Para eso estamos acá, para decir a la prensa que nos acompaña, para decir a la gente del gobierno, a la gente de los premios, no tenemos miedo, seguimos en la lucha con los jóvenes y las viernes, ha sido una debida clara, muy clara. Esto ya no es un problema solamente de la salud, la salud es la que está llevando la batuja, la salud es la que está marcando el ritmo, la dirección y la metodología. Pero la marca del día viernes fue muy clara, es la sociedad la que está diciendo basta, basta. Los trabajadores de los distintos estamentos, las fuerzas de seguridad, los productores, los trabajadores, están diciendo basta. Nosotros, como trabajadores de la salud, somos, ya lo dije el año pasado y lo repito ahora, en esa pared monolítica que quiere ser este gobierno, en esa pared sin fisuras, en ese discurso único, teñido de patoterismo y de compra de conciencias, en esa pared apareció una grieta y la grieta somos los juntos convocados.